¡Suscríbete! ¿Qué es el éxito? La semana pasada Hicimos la introducción ¿A qué es el éxito? Y dijimos que el éxito no es un Destino Es un camino Porque siempre la gente piensa Voy a alcanzar el éxito, voy a llegar al éxito Pero al éxito no se llega Nunca nadie ha llegado Y al final Ha dicho, llegué al éxito Estoy aquí en el éxito Porque en alguna área de nuestra vida Siempre tendremos que mejorar ¿Ok? Entonces Dijimos que el éxito no es un Destino, es un camino Con paradas Con subidas y bajadas Con estaciones Y cada día nosotros tenemos que ir mejorando Aquellas cosas en las que no hemos sido Exitosos Y también dijimos que Íbamos a hablar de algunos principios Que nos enseñan los hombres de la fe Los triunfadores de la historia Nos enseñan principios Del éxito Y Vamos a tomar algunos consejos De ello Y el primero Dijimos que el primer principio es ¿Qué dijimos que el primer principio? Cree Fere Fere, ¿verdad? Cree a él Sí Cree Su palabra Cree en él Y a él Debemos creer en nosotros mismos No podemos creer en los demás Sin creer en nosotros Y debemos creer en los demás Y la semana pasada De una guerrera que tenemos aquí Que perseveró y presentó su examen muchas veces Para sacar su licencia De ver este tema Y yo logró Y es una persona que es muy perseverante Que inspira mucho su vida Pero estamos hablando de la tercera parte Que vamos a hablar un poquito Que es creer en los demás Esta hermana Logró Porque hubo personas que creyeron en él No estaba sola Al lado tenía un guerrero Un esposo Ahí diciendo Vamos mi princesa Que creo en ti Tú puedes hacerlo Ah, callate No importa Puedes hacerlo Tú una familia Que estaba diciendo Tú puedes hacerlo Vamos Tenía amigos Pero tal vez algunos le decían No, no lo hagas Pero otros le decían Tú sí puedes Creemos en ti Vamos Tú puedes Y tenía una iglesia Que estaba sonando por ella Que creímos en él Entonces La tercera parte de la fe Es creer en los demás O sea, creer en Dios Creer en nosotros Y creer en las demás Y aunque hay personas Que te decepcionan Que son traidores Que tú les das confianza Y abusan de la confianza Siempre van a existir En las iglesias En las empresas En todos lados Porque el ser humano es así Tú le das la mano Y te quieren coger el brazo Y morderte Entonces siempre vas a encontrar Personas en las que tú crees Personas que tú confías Y que se vuelven Sabandijas Se vuelven traidores Y ¿Qué va a pasar eso? Tal vez la persona Que tú más confías Es de traición Aquella persona Que algo amaba Un día es de traición Y tú dices ¿Pero qué pasó? Bueno, es que vivimos En un mundo lleno de humanos Y los humanos somos así Entonces Tenemos que Tener conscientes O estar conscientes Mejor dicho De que las personas Nos pueden fallar Pero aún así Nos toca creer En los seres humanos Como pastor Yo no me puedo Decepcionar de los humanos ¿Cuántas traiciones? ¿Cuánta gente Ha hablado basura? ¿Cuántos me han arrastrado Por el piso? ¿Cuántos me han puesto A las hermanitas de mujeres? Me han dicho Que yo soy ladrón Y mire Yo cada día Me veo más simpático Porque hubo un punto En mi vida En que yo no sé Qué pasó Pero Empecé a ser feliz A pesar de todo Y ya no me afecta Antes me afectaba Ya no me afecta Ahora espero Cualquier cosa De los humanos Y cuando alguien Viene a esta congregación Y nosotros le servimos Nosotros no le compramos Su membresía Nosotros le servimos Quédese o no se quede Muchos le hemos servido Y se van hablando mal No importa Estamos aquí para servirle A la humanidad Y eso es lo que usted Lo que quiero que usted Se lleve a su casa Y la tercera parte De creer Es creer Creerle a Dios Creer en ti En que Dios Tiene un propósito Para tu vida Que no eres un accidente Que Dios Planificó tu vida Y leímos la semana pasada El Salmo 139 Donde dice Mi embrión Vieron tus ojos En mi libro Estaban escritas Todas las cosas Dios tenía un plan Contigo Dios tenía un plan Conmigo Cuando naciste A este mundo Ya había un código Dentro de tu corazón Un plan Que Dios había puesto Para que tú tuvieras Éxito en tu vida Y si tú entiendes eso Y te apropias de eso Puedes alcanzar Cualquier cosa Que te proponga Amén Mis amados Entonces Debemos creer Que Dios Tiene un plan Para nosotros Pero creer En las demás personas Mire Usted sabe A quien afectamos Nosotros mucho A nuestros niños Porque nosotros No creemos en ellos Pregúntele a un niño Que quiere hacer Cuando sea grande Y le va a decir Ah yo quiero ir a la luna Y que Muchacho cabezón En la luna Es que te la vives Voy a estudiar Le matamos su sueño Si él dice Que quiere ir a la luna Dígale que sí Aunque sí Anímelo Aunque eso no quiere decir Que viva en la luna Sino que Que vaya y venga Pero nuestros pequeñitos Sufren Porque nosotros Los padres No sabemos Fertilizar sus sueños Cuántas veces Yo le pregunto A veces a jóvenes ¿Cuál es tu sueño? Y a veces me dicen Unas cosas Yo a mí No importa No importa Lo que quiero hacer Una vez alguien me dijo Que quería ser un sniper Un francotirador Eso es lo que Sueño Cristiano Sí me dijo Yo quiero ser un francotirador Porque yo quiero Trabajar por mi país Pues Yo sé si eso es lo que Dios lo pone a ser Francotirador ¿Quién sabe? Pero yo no puedo Matarle sus sueños Porque en el camino Dios puede cambiar su vida Y convertirlo En un francotirador Para la gloria de Dios Y lo que va a disparar Es la palabra Para que le Parta el corazón A la gente Y cambien No, no Balas Pero Existe El ejército Que tiene que Portar un uniforme Y los cristianos Le pueden servir a Dios En el ejército Tienen que poner Su fusil En las manos del Señor Yo hablé Esto es un tema Muy delicado Porque Yo hablé esto En una ocasión En una charla Que estábamos dando Sobre Sobre lo que son Las fuerzas armadas Lo que es Lo que es La ley Fue puesta por Dios Y un cristiano Es el que más Debería Ser un policía Un soldado Un juez Son los que deberían Estar al frente Son los que deberían Tener las armas Pastor Y un hermano Con armas Pues claro Y tiene que Dispararle a lo malo Pues claro que sí Que meter las ovejas Perdidas al redil Las ovejas descarriadas ¿Ok? Porque usted lo va a usar Con la justicia Cuando usted Usa un rifle Con un uniforme No lo usa usted Lo usa la ciudad Porque la Su uniforme Dice policía de Boston Que representa Una autoridad Pero el punto Para no desviarnos Del 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 tema es Debemos creer En las demás personas Iglesia Amén Sembrar en nuestros niños Alimentar su sueño No importa Que le diga algo Descabellado Dígale Si mi hijo Así mismo es Por supuesto Cuídelo Porque Hemos visto niños Que le gusta Torcerle el pescuezo A los animalitos Desde niños Y no le diga Hijo Usted va a ser un científico No Échele ojo Por supuesto Pero Pero motíbelo Motíbelo Porque No Hay niños Que de verdad Tienen curiosidad Y de repente Están abriendo una cucaracha A lo mejor No es un sádico Simplemente A lo mejor Es un Un científico Y si Tiene esas Actitudes Entonces es importante Que nosotros Analicemos nuestros hijos Y les apoyemos En sus sueños Amén iglesia Aunque parezcan un poquito raros Pero Pero apruebelo Ve a ver Hable con él Que es lo que quiere hacer Y motíbelo Deje lo que sueñe Que desde los 5 6 7 años Hasta que llegue a 20 Hay mucho Mucho Hay un largo trecho Él va a cambiar Póngalo en las manos Del señor Señor Mira aquí está mi muchachito Él quiere Quiere ser Un científico Bendícelo Y si eso es lo que tú quieres Para él Pues ayúdalo ¿Estamos claros? Entonces El primer punto El primer Principio Del éxito Es creer Cree En tus sueños Cree Que Dios Está contigo Cree Que todo Lo puedes lograr Porque sin fe No podemos Agradar a Dios Sin fe No podemos Alcanzar nada Si nosotros No creemos Que podemos Hacer las cosas No lo vamos a hacer Tenemos que creerlo Entonces Crea Creale a Dios Cree en ti En tus sueños En tu propósito En que Dios Tiene un plan Para tu vida Y cree En los demás Amén Estamos claros hasta ahí Segundo principio Estamos listos para el segundo Obediencia Sometimiento Es una palabra fea ¿Verdad que sí? Pero la inventó Dios Sometimiento ¿Y por qué tengo que someterme? Bueno Porque hay un principio Bíblico Que en la obediencia hay Bendición ¿Ok? Hacer la voluntad de Dios Sometiendo mi vida A él Primero Por supuesto No importa Las circunstancias Que me rodean Como lo hicieron Los héroes de la fe Y someterme A la autoridad Puesta por Dios Mi primer Superhéroe Aquel Mi mayor Ejemplo Aquel que me enseñó El colmo Del sometimiento ¿Quién fue? Jesús ¿Verdad? El mero Mero Hebreos 5 7 Al 10 Dice Y Cristo Por Dios Sumo sacerdote Según El orden De Melquiseded Ese es Ese es mi Jesús Mi superhéroe Él se humilló Filipenses capítulo 2 Versículo 5 5 al 8 Dice que se humilló Se despojó de su gloria Y se humilló Hasta lo sumo Pero no se conformó Con humillarse A ser hombre Se humilló Hasta ser un Esclavo Un delincuente Ahí lo clavaron En la cruz Y le pusieron Todos nuestros Pecados encima Entonces el primer Ejemplo de sometimiento Que tenemos En la Biblia Es nuestro Señor Jesucristo Que caballero Y eso no le quitó Su autoridad No le quitó El ser Quien él era Todo lo contrario Dice que Dios Lo exaltó Hasta lo sumo Y que aprendió Es impresionante Cuando yo leo esto Acerca de Cristo Dice Que él aprendió La obediencia En esa humillación ¿Cómo puede ser eso? Antes me costaba Meterme en la cabeza ¿Cómo así que Dios Aprendió obediencia? Bueno porque es que Una cosa es ser Dios Todo poderoso Y otra cosa es Meterse en un cuerpo Humano Lleno de Fallas Y errores Porque nuestro cuerpo No estamos hablando De las fallas Y errores de Cristo Estamos hablando Del cuerpo humano Que nuestro cuerpo Está inclinado Al mal Dice que Cristo Fue tentado Fue tentado En todo Y Cristo Tuvo que luchar Contra eso Porque la Biblia Dice que él fue Sin pecado Que no cometió Pecado Pero estaba En un cuerpo Humano Que también Le daba Hambre Sed Tentaciones Y dice Y dice que fue Tentado En todo Y todo Es todo Ay que a Cristo Le gustaban las chicas Si Pero él no era una sabandija Que andaba hoy con una Y mañana con otra Era un señor De respeto Porque si algo Nos enseñó Jesús Es hacer caballero Porque a veces En las iglesias Hay basuritas Que se cuelan Y para ellos Es muy fácil Jugar con los sentimientos De las personas Yo he visto eso Porque no les importa No tienen temor de Dios Respeto por ellos mismos Por Dios Por su iglesia Por nadie Yo tengo muchos años En las iglesias Y he visto personas Así en las iglesias También hay gente Basura Especialmente varones Y también niñas Que juegan con los sentimientos De los demás No les importa nada Son Basura Y tienen una hoy Me botan esa Y van otra Y si se resbala Se acuestan con ella Y le echan una patada Y buscan otra Porque ellos No valen nada Y tampoco tienen valor Para los demás Pero el que tiene Respeto por sí mismo Respeto por Dios Y respeto por los demás Se cuida Y valora Y respeta a los demás Y eso es lo que nos enseñó El Señor Jesucristo Él fue un joven Él también Y me imagino Que muy elegante Usted sabe El carisma Que tenía Jesús Pero él no jugó Con los sentimientos De nadie Y nos enseña eso A nosotros Los viejos Los jóvenes A todos Entonces Él es el primero Ejemplo de sometimiento De obediencia Porque el que no se somete A la autoridad Puesta por Dios No se somete a nadie Es un delincuente Porque debe haber sometimiento Iglesia Este principio Es muy importante Porque el éxito Que estuvo Cristo Jesús Estuvo basado En su obediencia En el sometimiento Como humano Dios le dijo Tienes que ir a la cruz Y usted lo encuentra En Gexemaní Llorando Lágrimas de sangre Diciendo Señor Tengo miedo De ir a la cruz Si es posible Que yo no vaya No hay otro camino Y el Señor Dijo No, no hay otro Está bien Yo lo hago Por obediencia Iglesia Es impresionante Cuando usted ve Todo esto Pero hay otro personaje Que me encanta Yo se lo he dicho Muchas veces Ya ustedes se lo saben Mateo 11 11 y 12 Dice De cierto De cierto Os digo Que entre los que nacen De mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan el Bautista Pero el más pequeño En el reino De los cielos Mayor es que él Extraño Que no dice El más grande ¿Verdad? Debería decir El más grande líder Pero no dice El más pequeño O sea El de ustedes El más humilde El más servidor Es mayor que Juan Y dice De entre los nacidos De mujer No ha habido Uno más grande que él ¿Y cuál fue el secreto De Juan? Levantó muertos Sanó enfermos Abrió el mar Nada Y abrió el camino Entonces ¿Cuál fue el secreto De la grandeza de Juan? El sometimiento ¿Verdad? Y le decía La obediencia Le dijeron Juan Tu misión en este mundo No es salir En las cámaras de televisión Es irte a predicar Al desierto Y él dijo Listo Y no te vas a casar Está bien Y vas a comer Miel Y saltamontes Está bien jefe Lo que usted diga Dijo Es ordenes jefe Y así fue Y se dedicó Su vida Dedicó su vida A cumplir Ese llamado Al pie de la letra Y viene Dios Y dice Y viene Jesús Y dice No ha habido Uno más grande Sobre la tierra Que este De verdad Entonces fue más grande Que Moisés Sí Más grande Que David Sí Más grande Que Salomón Sí Más grande De éxito Y cuántos muchachos Tuvo No tuvo hijos Y cuántas novias No, no Ninguna No aparece ahí Que tuvo novias Cuántas esposas Tampoco Y cuántos Se le convirtieron Unos tres discípulos Tenía Y cuando apareció Jesús Se le fueron con él Así que Imagínense Pero bueno Y entonces ¿Cuál fue el éxito? Bueno Jesús dijo Que no había Entre los nacidos De mujer Uno más grande Que él Parece que El sometimiento Nos Lleva a la grandeza Frente a Dios Y tal vez Aquí en la tierra Para los humanos No tuvo un éxito Espectacular Pero en los cielos Lo estaban filmando Y decían ¡Wow! ¡Qué Juan ese! Vive cada día Para Dios Su única meta Es agradar a Dios Es servirle a Él Es cumplir La misión Por la cual Fue enviado A este mundo Esa es Es la única razón De su vida Y eso Lo hizo ser un hombre Más grande De los nacidos De mujer ¡Wow! Yo dije ¡Espectacular! Entonces El sometimiento Iglesia Nos lleva A la grandeza Nos cuesta ¿Verdad que sí? Porque no nos gusta La disciplina El orden Mucho menos Nos gusta Lo que Que nos digan Lo que debemos hacer ¿No? Cada quien quiere hacer Lo que le da la gana A mí nadie Me viene a decir Lo que tengo que hacer Yo hago lo que a mí Me da la gana ¿Verdad que sí? Pero queremos Privilegios Queremos respeto Entonces hay leyes En el mundo espiritual Que funcionan Y Debemos Someternos Porque no puede ser General O un buen general Que no haya sido Un buen soldado Entonces Dios nos llama Iglesia A someternos A él ¿Ok? Y El mensaje De hoy Que escuchamos Es La glorificación Del ser humano Hoy El mensaje El evangelio Que más Suena Y gusta Por todas partes Es Aquellos Que Dios Hace millonarios Y que Dios Le da Siete carros Y veinte casas Y viajes Por todos lados Y aviones Y un lado a otro Ese es un mensaje Chévere A todos nos gustaría eso Tener un Dios Que Como la lámpara Esa mágica Que lo frota Y le dice Mira dame esto Y ahí mismo Dios Y ya Entonces nos vamos A pasear por el mundo Pero no es así El evangelio No es así Y eso no quiere decir Escúchame No estoy haciendo Una apología A la miseria No quiere decir Que Dios no nos bendiga Que no nos prospere Que no nos permite viajar Y conocer Por supuesto Que si es parte del paquete Viene incluido en la salvación La prosperidad Pero no es El trabajo de Dios No es dedicarse A cumplir nuestros caprichos Es nuestro trabajo Someternos a la voluntad de Dios Y Él nos llevará Y Él nos llevará A donde Él quiera Y si Él quiere llevarte Por las naciones A mí Anoche Vi a una joven Que tenía 12 años Que no la veía La vimos con mi esposa Y me contó Que está viajando Por los países Haciendo misiones Que le dio cáncer Y de ese De esa enfermedad Después que Que pasó su etapa Y se recuperó Levantó un ministerio Para ayudar a las personas Con cáncer Y a los niños Con cáncer Y está trabajando Y me dijo He visitado 7 países Y estoy planificando El viaje a México Y voy para Honduras Y yo le dije ¡Wow! Yo te quiero allá En el progreso Y que estamos hablando A ver si le enviamos Para allá Pero eso es Lo que Dios hace Ahora Dios la está llevando Por las naciones Sí, ella está feliz Porque ella canta Y predica Es una Super mujer Pero me encanta Porque está cumpliendo La voluntad de Dios Cuando uno se somete A Dios, iglesia Dios te lleva A la grandeza Amén, mis amados Entonces no esperemos Tener solamente Un Dios Santa Claus Verdad que Estamos acostumbrados A que nos traiga regalos En Navidad Y todo lo que queremos Lo que hacemos Es pedirlo Y ya bien Entonces El sometimiento a Dios Es importante Y por supuesto A las autoridades Puestas por Dios El capítulo 13 De Romanos Vamos a leer El versículo 1 y 2 Dice Sométase toda persona A las autoridades superiores Porque no hay Escuchen No hay Autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay Por Dios Han sido establecidas De modo que Quien se opone A la autoridad A lo establecido Por Dios Resiste Y Los que resisten Acarrean Condenación Para sí mismos Esto está tremendo Y Se ve así Un poquito Como extraño Que la Biblia diga Tienes que someterte A las autoridades Y si son malas Pues usted Sometas Y volvemos A Cristo Cuando Cristo vino Quien estaba A cargo De la nación Era el Imperio Romano Y nunca oímos A Cristo Hablando mal Del César De Roma Él confrontó A Herodes Porque Herodes Era el gobernador De su pueblo Se supone Que el miserable Trabajara Y respetara Los principios De su nación Pero él no se metió Con el emperador Él no levantó Un grupo Para derrocar Al Imperio Romano Él se sometió Y le enseñó A su pueblo Es más Le dijo a sus discípulos Mire Si alguien te obliga A llevar Porque había una ley Que un soldado romano Podía tomar a un civil Y decir Toma Llévame mi maleta Y tenía que ir Una milla Era la ley Y el señor dijo Mira Si alguien te obliga A llevar la carga Por una milla Acompáñalo Dos millas Usted se imagina Que un soldado Viene y le dice Mira Civil Toma Llévame mi maleta Y tú le dices Ok ¿Cuánto? Una milla Y tú le dices Tranquilo amigo Yo sé que usted Viene cansado Y que usted está sirviendo A la nación Y está luchando Por nosotros Yo lo voy a acompañar Dos millas Para que usted descansa Y el tipo va a decir ¿Y este que fumó? Sí Porque eso no es normal La gente no espera Que si Que si te hace Algo malo Tú le vayas a servir Y eso Esos son los principios Que Jesús enseñó Entonces Él enseñó A someternos A las autoridades Y dijo Oren Por los que están Y cuando Jesús Le dijo a sus discípulos Los que oraran O mejor dicho El Espíritu Santo A través de Pablo Le dijo Oren por las autoridades Que están en eminencia Eran gobernadores Asesinos Y el Señor dice Ah oren por ellos Ah si oren por ellos Pues oren por ellos Y no ore para que se mueran Oye porque Algunos hermanitos Oran para que se mueran Deje a su presidente Como está ahí Ámenlo Ore por él A lo mejor A lo mejor un día A esto se le prende El bombillito Y empieza a hacer Cosas buenas Ok Todo puede pasar Todo es posible Entonces Yo estuve Me he dedicado Los últimos años A recorrer La historia De la humanidad Y yo he visto Dictadores Malvados Que se han levantado Pero lo más Impresionante Es que cada dictador Hay algunas excepciones Pero casi todos Le han dejado Algo bueno A las naciones Que han oprimido Casi todo Que hay algunos Que de verdad Me tienen unas patitas feas Pero casi todas Estas personas Y estaba leyendo De uno Que él creía Que Dios Lo había puesto Como un dictador Que tenía un llamado De Dios A someter a su nación Y la gobernó Desde que tomó El poder Tal vez unos 40 años Hasta que murió 80 y pico Estuvo como 40 50 años En el poder Y nadie Lo pudo derrocar Y ese hombre Era una persona Insignificante Cuando era muchacho Nadie creía en él Era flaquito Chiquito Mire Todo el mundo Lo menospreciaba Dicen que cuando Fue al ejército Le dieron un fusil Recortado Porque no podía Cargar uno largo Imagínense Esa humillación Y él comenzó A trabajar Y comenzó a crecer Y lo mandaron Por allá Para el África Por allá Al último rincón Y allá se formó Un general exitoso Y vino y regresó Y dicen los Los historiadores Que el tipo Andaba en medio De las balas Y parecía que A él no le pegaban No tenía miedo De nada Llegaron a pensar Que era como Indestructible De repente Lo hirieron Por allá Y el punto Es que llegó A ser Un dictador En su nación Pero Le dejó Un legado Porque antes De él Era una guerra Civil Constante Aquello Contra aquellos Y se mataban Y tenían la nación Hecha un desastre Y vino este hombre Y le puso la pata En la cabeza Y agarró Y metió Todo el mundo En la cintura Y le cortó La cabeza A unos cuantos Y la nación Cambió Hoy en día Es una tremenda nación Estable Y no voy a decir El nombre Para que no digan Ah, ese pastor Porque hay muchos Que odian A ese hombre A muerte Pero hay otros Que lo admiran Pero lo que yo vi He visto en la historia Es que cada dictador Y le voy a poner uno Por ejemplo Mao Zedong Cuando Mao Zedong Tomó a China Era un desastre Y ese hombre Durante el gobierno De Mao Zedong Él hizo una cuestión Que llamó El salto adelante Y murieron Se cree que murieron De 40 a 50 millones De personas De hambre, gente Eso es lo más espantoso Que ha sucedido En la historia De la humanidad Pero algunos historiadores Lo presentan Como el hombre Que hizo a China A ellos sí los nombro Porque ellos no hablan español Así les dejó un legado Y hasta el día de hoy Para muchos Admiran a Mao Zedong Y creen que China Es lo que es Por el gobierno De Mao Zedong Y murieron 40 Algunos dicen Que menos de 40 Otros que 50 y pico Pero así que yo lo puse Por ahí Entre 40 a 50 millones De personas Murieron de hambre Eso es terrible Aparte de los que Él mandó a matar Por supuesto Que se le cortó La cabeza A todos los que Estaban en contra No perdonó a nadie Pero dejó Un legado A la nación Que permanece Hasta el día de hoy Entonces por eso Debemos someternos A las autoridades Y orar por ellas Porque si están ahí Por algo será Tal vez porque Nos merecemos Un gobierno así ¿Ok? Primera de Pedro 5 5 al 7 Dice Del mismo modo Ustedes jóvenes Escuchen jóvenes Esto es para ustedes Jóvenes Ustedes De la iglesia Todos deben Tratarse con humildad Pues la Biblia dice Que Dios se opone A los orgullosos A los orgullosos Pero brinda Su ayuda A los humildes Por eso Sean humildes Y acepten La autoridad de Dios Pues Él es poderoso Cuando llegue El momento Oportuno Dios Los levantará Como agente Importante Así que Pongan Sus preocupaciones En las manos De Dios Pues Él tiene cuidado De ustedes Impresionante eso ¿Cuál es el secreto De alcanzar el éxito? Sométase a Dios Ponga su vida En sus manos No sea necio No piense Que usted va a hacer Las cosas a su manera Y le va a ir bien No le va a ir bien Se va a dar en la nariz Entonces Primero Creer Segundo Sometimiento Me quedan 10 minutos Vamos a ver Si hacemos Número 3 Número 3 ¿Listo para Número 3? Secreto Número 3 Para tener una vida Exitosa ¡Trabaje! Pues sí Porque a veces Cuentan la historia De un joven Que era muy perezoso No le gustaba Hacer nada Y los padres Y los padres Preocupados Porque él no quería Ni comer Porque le daba pereza Levantar la cucharilla Entonces Hablaron con un centro De rehabilitación Y lo llevaron A un lugar Donde había muchas uvas Y manzanas Árboles frutales Y todo eso Y cuando él llegó Wow Emocionado Y le gustaban mucho Las uvas Así que él se acostó En un banquito Que había debajo De una mata de uvas Y el padre Le dijo Pero hijo No va a agarrar Mire que están las uvas Que te gustan tanto Y él dijo Se puso con la boca abierta Debajo de la mata de uvas Para que le cayeran En la boca Entonces La pereza Es algo Terrible Gente Ok Entonces El trabajo Algunos piensan Que el trabajo Dios lo dio Como castigo En mi En mi país Sacaron una canción Así ¿Verdad? Que decía Que el trabajo Lo hizo Dios Como castigo Pero no es así Dios le dio a Adán Trabajo Antes que cayera en pecado Ok Está en la Biblia Pero Eclesiastes 11 4 al 6 Dice El que al viento observa No sembrará Y el que mira las nubes No cegará Como tú no sabes Cuál es el camino del viento O como crecen los huesos En el vientre De la mujer encinta Así Ignoras La obra de Dios El cual Hace Todas las cosas Por la mañana Escucha Siembra tu semilla Y por la tarde No dejes reposar tu mano Porque no saben Cuál es lo mejor Si esto O aquello Si lo uno O lo otro Es igualmente Buen Entonces la Biblia dice Que el trabajo Trae bendición Y hay cantidad De proverbios Que nos hablan Sobre la pereza Sobre Sobre la importancia Del trabajo Pero en la Biblia Hay un ejemplo Espectacular No lo vamos a leer Porque es muy largo Está en el capítulo 25 De San Mateo Ustedes se saben La parábola De los talentos Si Jesús llamó A tres personas Y a uno Le dio cinco talentos Y A otro Dos talentos Y a otro Un talento No es que estaba lento No Que le dio un Oro Una moneda No es que está lento Pastor ¿Cómo así que está lento? No tiene traducción Suri Por favor Entonces cuando el Señor Regresó a arreglar cuentas Con sus Trabajadores Llamó al que había dado cinco Y le dijo ¿Qué hiciste? Señor Gané cinco talentos Más Oh muchacho Buen trabajo Venga para acá Contento el jefe con él Y llamó al que tenía Señor Dos talentos Me diste Aquí están Otros dos talentos Que gané Wow muchacho Buen trabajo Entra en el gozo De tu señor Venga para que Vamos a disfrutar Ahora vamos a compartir Y llamó al que tenía Un talento Y el que había dado un talento Que dijo Tuve miedo Y lo escondí Pero miserable Aragán ¿Cómo así que lo escondiste? Lo hubieras dado a los banqueros Hubieras hecho algo Hubieras hecho algo con él Agárrense a ese miserable Y échenlo de aquí Y sáquenlo a patadas No lo quiero ver Inútil Esa es la expresión de Dios Este es Jesús El que cuenta esas historias Así espectaculares Y a mí no se me hubieran ocurrido Entonces es Jesús El que dice Que los talentos Que Dios te dio a ti Ojo con ir a esconderlos Porque te van a dar patadas Donde te sientas Si llegas donde el señor Diciendo Señor el talento Que me diste Tuve miedo Lo enterré No sé que lo enterraste Miserable Y yo te di Para que lo usara Para que me trajeras Almas con él No es que tuve miedo No pero ¿Cómo así que tuve miedo? Cada uno de nosotros Tenemos A lo mejor usted tiene cinco O dos No sé O aunque sea uno ¿Cuál es su talento? A lo mejor es hablar En lugar de usarlo Levantando chismes Háblele a la gente de Cristo Porque algún día Vas a estar frente a Dios Todos vamos a estar allá A mí me encanta hablar Yo estoy usando mi talento aquí Entonces A mí me gusta Trabajar con la gente Yo soy feliz Escuchando a la gente Sus tonterías Si yo soy feliz Yo soy feliz Porque Mi corazón no se carga A mí no me importa Que alguien me llame Y me cuente dos horas Su historia Yo la escucho Y no le critico No hablo mal de la persona No me voy diciendo Ah esa persona que fastidio Hay personas que me llaman Pastor Es que me da pena molestarlo Pues no me moleste Déjeme mi vida en paz Pero no me afecta Que me llamen No me afecta Que las personas Me hablen Me cuenten sus cosas Porque ese es un talento Que Dios me ha dado A mí me encanta eso No me encantan Los chismes Me gusta hacer un canal De bendición Para las personas Porque yo no gano Nada con que alguien Me cuente sus problemas Pero me gusta Porque siento que Dios Me ha puesto Como un canal de bendición Y que los psicólogos Hay que pagarles Para que lo escuchen A uno Yo lo hago de gratis ¿Te imaginas? Entonces me siento Súper bendecido Iglesia Entonces el trabajo Es importante Hay un señor Un americano Que él habla Sobre dinero Y él dice Que el dinero Es un sistema De recompensas Que usted recibe Una recompensa De acuerdo a los problemas Que usted resuelva Usted llega a una compañía Y hace falta alguien Que limpie El piso Hay un problema Ahí Necesitan a alguien Que lo resuelva Se resuelve el problema Y le pagan por eso Entonces este señor Dice Si usted se convierte En un resolvedor De problemas Usted va a tener Bendición de Dios Que Dios le va a pagar Por eso Así sí Y yo escuché eso Y dije Wow Es una buena idea Me voy a dedicar A resolver problemas Y cuando la gente Me venga a pagar Dice No Yo espero que papá Dios Me pague Porque él tiene más plata Que ustedes Entonces amén Me funciona iglesia Porque no me falta nada Estoy bendecido Contento Agradecido de Dios Y me siento feliz Me siento útil Siento que estoy Haciendo el trabajo Que Dios me mandó hacer Entonces cuando yo Aparezca frente a él Un día No tengo miedo Que me va a decir Mira cabezón ¿Y qué hiciste con el talento? Pues mira Cómo están Cabezones y todo Ahí Pero ahí van Algunos se portan mal Pero ahí van Y los que están Por allá afuera Que hemos bendecido Que hemos tocado Que hemos servido Que hemos inspirado A lo largo de los años De nuestra vida Jóvenes y viejos Que hemos bendecido Con nuestra vida Entonces yo quiero Que ustedes También Pongan a funcionar Su talento No se quede Con el bendito talento Enterrado Porque va a estar En problema Amén mis amados Entonces dice la Biblia Por la mañana Siembra tu semilla Y a la tarde No dejes reposar tu mano Porque no sabes Que es lo mejor Dios quiere No quiere trabajadores Asalariados Dios quiere Hombres Y mujeres Comprometidos Con su reino Amén Dios siempre Ha llamado Gente ocupada Gente Trabajadora Busque la historia Nunca Y si estaba Que la gana Y rascándose La barriga No trabajaba Estaba soplado De tanto comer Y Dios Lo llamó No No va a llamar Dios a alguien así Seguro Dios va a llamar Gente Estaban pescando Estaban trabajando Estaban haciendo algo Y yo le digo Mira deja Deja eso Mateo estaba recolectando Los impuestos Usted sabe cuánta plata Ganaba ese indio ahí Ganaba plata Y el señor le dijo Mira deja eso Y vengase Trabaja conmigo Y se fue Dejó todo Y se fue Entonces Dios Siempre ha llamado Y llamará Gente Trabajador Amén mis amados Entonces si usted Quiere ser un hombre Una mujer de éxito Crea Crea en lo que hace Crea en lo que sueña Crea en lo que hace Crea en Dios Crea en sus promesas Crea en usted mismo Crea que Dios Tiene un propósito Para su vida Crea que usted No es un accidente Que usted está En este mundo Porque papá Dios Se le ocurrió Ah pero que yo fui Producto de una violación No importa Ah pero que a mí Mi mamá me iba a abortar No importa Pero usted está vivo Hay niños por ahí Que andan Hay niños por ahí Que están famosos Que no tienen brazos Ni piernas Desde chiquitito Lo sacan en las redes sociales Y son famosos Por todo el mundo Y por ahí hay uno Que es un líder cristiano Impresionante Que hace unas cruzadas Impresionantes Y no tiene Los piecitos Ni las piernas Ni los brazos Ni las piernas Usted sabe lo que es eso Y el tipo mueve Multitudes Y ya tiene Una casota Y lo más impresionante Se casó con una princesa Hermosa Y tiene unos cuantos niños Porque Dios es Dios gente Entonces crea Que usted no es un accidente Que Dios le puso En este mundo Por una razón Número dos Sométase Sométase a Dios Dile Señor Miren no sea cabezón No haga las cosas a su manera Deje que Dios le guíe Y le va a ir bien Sométase Sea obediente Ah que no me gustó No importa que no le guste Hágalo de todas maneras Y Dios le va a honrar por eso Y número tres Dijimos Trabaje sin vergüenza Porque Dios odia A los araganes Está en la Biblia Dice mira la hormiga Perezoso Capítulo seis de Proverbios Cuando tenga chance Lo leen Hay una paliza Para los perezosos Ok Son siete principios Les debo cuatro Lo vamos a terminar La próxima semana Ok Principios para tener Una vida de éxito Crea Sometas Y trabaja Y empiece desde hoy Dígale Señor Que está mi vida Que quieres que haga Y verás La diferencia Empieza a aplicar Esos tres principios Y nos vemos La próxima semana Vamos a estar de pie Dios le bendiga A mis amados Nos vemos la próxima semana A partir de la una de la tarde Cuéntale a sus vecinos Amigos y familiares Padre en el nombre de Jesús Gracias por este día Gracias por cada persona Que está aquí hoy Gracias por tu palabra Que es espíritu Y es vida Señor ayúdanos Porque queremos ser gente De éxito Gente que Podamos marcar Las páginas De la historia Pero necesitamos Aprender a creerte A ti Aprender a creer A tu palabra Señor En el nombre de Jesús Yo pongo mi vida En tus manos Y la vida de tu pueblo Señor Y te pido Con todo mi corazón Que tú hagas un milagro En nuestras vidas Enséñanos A aplicar estos principios Que nos enseñan Los hombres de la historia Que nos enseñan